Es el papá de las mesitas que esta noticia ha recorrido el mundo, el papá de Mara y Dona. El papá de Mara y Dona y claramente, bueno, ha recorrido el mundo. Bueno, ya sabemos que cuando falleció, lamentablemente, Diego Armando Maradona, bueno, fue una noticia que repercutió en todo, todo, todo el mundo. Y Walter hace un par de años, como venimos diciendo, le puso el nombre en honor y en reconocimiento, obviamente, por su admiración a este futbolista gran reconocido. Walter, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal, chicos? Muy buenos días. Bueno, muchísimas gracias por este llamado y por este espacio para charlar un poquito. Walter, para aquellos que no te conocen, vos sos de Villaluro, trabajás en una empresa metalúrgica. ¿Estás en Villaluro o ahora estás allá? Ahora estoy en Loma del Mirador, en el trabajo, en la oficina. Que es el primer barrio, o sea, es a 30 cuadras de Villaluro, pero, para los que conocen Capital Federal, del otro lado de General Paz, del lado del conurbano. Walter, hincha... Ahí está la empresa donde trabajo. ¿Hincha de...? Hincha de Arsenal de Sarandí. Bien. Ah, mira, mira. Walter, bueno, arranquemos con esta historia, ¿no?, que es totalmente distinta. ¿Cómo fue el momento que te enteraste que ibas a tener hijas mellizas, nada más y nada menos, porque por ahí te... Sí, eso ya es fuerte. Ya sabes que fue papá primerizo. Ya cuando te dicen dos en vez de uno, ya... Y bueno, y fue el tema de ponerle el nombre, porque te tenés que poner de acuerdo, yo me imagino, bueno, con la mamá en su momento, seguramente consensuaste, ¿cómo fue ese momento? Y bueno. Bueno, arranquemos, vamos a tratar de ordenar, ¿no?, porque antes de la noticia del nacimiento de las nenas, o antes de la noticia del embarazo y de que luego era un embarazo gemelar, yo ya tenía esta idea y tenía planteado en mi mente este homenaje a Diego. Yo soy del año 1982, nacido en el 82, por lo tanto, de lo que fue la etapa exitosa de Maradona como futbolista, que fue prácticamente toda la década del 80, no tengo ningún recuerdo vivo, más allá de lo que vi más de grande en videos. Mi primera conexión emotiva con Diego en una cancha de fútbol es en el Mundial 90. Yo tenía 8 años, estaba muy involucrado con el fútbol y como cualquier chico de 8 años que le guste jugar a la pelota, Argentina venía de ser campeón del mundo en el 86, el Mundial del 90 nos lleva hasta las fases finales con muchísimo sufrimiento, partido contra Brasil, ahí los chicos lo recordarán seguramente lo que fue ese partido, que Brasil nos mató a pelotazos, los palos, los travesaños, y después esa genialidad de Diego para habilitar a Canigia y ganar finalmente ese partido, la etapa siguiente contra Yugoslavia, que pensábamos que íbamos a pasar por arriba, tuvimos que ir a la definición por penales, Maradona erra el penal en esa definición y Goicochea nos termina salvando, contra Italia, que era el local, jugando en su casa, donde el himno insultado por la mitad del estadio, si bien en todo el estadio eran italianos, la mitad eran napolitanos y esa mitad que eran napolitanos hinchaban por Argentina. Nápoles hasta la llegada de Maradona era una ciudad totalmente postergada socialmente, culturalmente, políticamente, económicamente, y a través de Maradona y del fútbol es que logra imponerse un poco ante los poderosos del norte en un montón de ámbitos, no solamente en el futbolístico. Entonces bueno, en ese momento todavía estaba la puja entre el sur y el norte de Italia, y los napolitanos querían que gane Argentina, y la otra mitad, que era gente llegada de diferentes puntos de Italia, no solamente querían que gane Italia, sino querían que pierda Maradona, porque Maradona era odiado en toda Italia, salvo en Nápoles. Claro, que había empoderado al sur de Italia, al Nápoles. Totalmente, claro, claro, totalmente, y eso al resto de Italia no le gustaba. Los pasamos a Italia en esa semifinal, también por penales y gracias a Goico, y bueno, yo en todas estas instancias, cada vez que Argentina clasificaba a la siguiente, con mi familia salíamos a festejar, íbamos ahí a la avenida Rivadavia, acá en Capital, y se armaba una fiesta, se cortaba la avenida, era hermoso, y yo con ocho años ya me imaginaba celebrando el campeonato del mundo. Así que mi ilusión era muy grande. Y bueno, lamentablemente perdemos ese partido. Yo me puse a llorar desconsoladamente, porque se me había roto la ilusión esa que tenía de celebrar, pero en un momento mi papá me dice, Walter, me dice, no llores más, me dice que vamos a salir a festejar igual porque somos subcampeones. Me dice, dale, levantá la cabeza. Y levanto la cabeza en ese momento, y veo la televisión, y fue como un espejo. Del otro lado de la tele estaba Maradona llorando de la misma manera que estaba llorando yo. Él con su medalla de plata del segundo puesto, insultando, y con las lágrimas que se le derramaban por las mejillas, y fue una identificación instantánea y eterna, como digo yo. A partir de ese momento generé un vínculo, Maradona entró como si fuese el flechazo de Cupido en mi corazón, y bueno, a partir de ahí empecé a querer a ese tipo. Y los años que vinieron, del 90 al 94, no fueron los mejores en la vida deportiva de Diego. En el 91 le dan un doping positivo en Napoli, lo suspenden por un año y pico, vuelve en Sevilla, ya también un poquitito más agitador, un poquitito más haciendo líos. Perdón, nos vamos un poquito más a la historia del Diego y queremos conocer la historia tuya y la historia de las niñas. ¿En qué momento o cómo, cuando ellas nacen, decidiste este nombre para ellas? ¿Con quién lo definiste? ¿Cómo fue ese preciso momento? Bueno, es que es tras el Mundial 94, cuando hay una nueva frustración de Diego, y yo la verdad que había llorado muchísimo más que lo que había sonreído con Maradona por estos años que te cuento, y es cuando yo digo a este tipo le tengo que hacer un homenaje porque siente el fútbol y siente la vida igual que yo. Y me di cuenta que Mara era un nombre, que Dona era otro nombre, que se podía jugar con eso, y desde esa edad, desde los 11, 12 años, que crecí, como muchos chicos crecen diciendo yo quiero ser periodista, yo quiero ser abogado, yo quiero ser doctor, yo quiero ser bombero, bueno, yo quería tener dos hijas que se llamen Mara y Dona. Se lo dije a toda mi familia, se lo dije a todos mis amigos, y lo fui año tras año como renovando y reforzando, inclusive las novias que fui teniendo durante la secundaria y en la adolescencia, les decía, claro, sí, 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 en algún momento tenemos hijas, primero vamos a tener una que se llame Mara y otra que se llame Dona. Y cuando la conocí a la mamá de las nenas no fue la excepción. De antemano ya le pusiste, le marcaste la cancha. Walter, ¿y cómo lo toman las niñas el nombre Maradona? Seguramente, bueno, ellas tienen 9 años, ya son conscientes de su nombre y seguramente, bueno, en la escuela misma, las amiguitas. Sí, no, ellas lo toman bien. Ahora, bueno, con esto que pasó hace 15 días y también ya cuando había sido el 30 de octubre de este año, el cumpleaños número 60 de Diego, las habían convocado, viste, a un par de entrevistas, algunas fotos. Y en esos momentos, bueno, como que tuvieron por primera vez la posibilidad de manifestarse ya con uso de razón sobre sus nombres. Y lo que ellas dicen, que están contentas, que saben por qué se llaman así, que no cambiarían sus nombres. Inclusive, el otro día también, hablando con unos colegas de ustedes, ellas decían, de chiquita, y dice, papá siempre estuvo preocupado, que esto es cierto, papá siempre estuvo preocupado porque cuando crezcamos pensemos que estaba loco, por los nombres que nos había puesto. Pero bueno, y adelante del periodista me dice, queríamos decirle a papá que no está loco y que estamos muy contentas con estos nombres y sabemos quién es Maradona y lo que fue como jugador y como ser humano. Walter, hay una foto de Maradona que sale con tus niñas cuando nacieron y con la camiseta que, de hecho, sale en muchos medios y vos la tenés también a esa foto. ¿Cómo llega esa foto a manos de Diego? Diego, esta foto es del año 2012, de principios del año 2012. Diego estaba trabajando en Dubái en ese momento y yo por las redes había conocido a un chico argentino que estaba viviendo en Dubái y por una situación bastante fortuita conocí acá en Argentina a una persona que estaba por viajar a Dubái. Entonces hice la conexión, le pregunté a esta persona en Argentina si podía llevar en su valija una carta mía dirigida a Maradona que un amigo mío en Dubái se la iba a retirar y se la iba a dar en mano a Maradona. Y bueno, así fue. Escribí la carta, en el sobre metí una foto mía con mis hijas y al poco tiempo me suena el teléfono y era una persona que me dice mirá, yo estuve con Diego cuando leyó tu carta se emocionó mucho y me pidió que te mande una foto así que le pasé mi correo electrónico y llegó esa foto que están compartiendo que es Diego sonriendo, mostrando la foto mía con mis hijas y esa foto así tal cual la ven la tengo tatuada en la espalda. Eso, te pregunto, ¿dónde está esa foto? ¿Dónde está? Si está tatuada, está en un cuadro, en un mural ¿qué hiciste? Yo la voy a llevar hasta la eternidad tatuada en mi piel y la foto está en el living de la casa de mis hijas ahí adorna el living desde que la tengo, desde el año 2012 en la casa o departamento donde vivieron ellas siempre estuvo esa foto. Walter, buenos días. ¿Y tus hijas han tomado el mismo camino que vos de amar o de ser fanático de alguien? No sé si por Maradona, pero por alguna otra persona. Sí, dentro de lo que es la popularidad, digamos tienen nueve años, miran muchas series en Netflix mucho musical, les gusta mucho el musical no tienen quizás una devoción o una admiración aún como la que yo tenía ya a la edad de ellas por Diego claro, pero bueno, igualmente yo lo que trato que rescaten siempre, más allá de que les guste una serie o algo, son los valores si es una serie, los valores que transmite el personaje en la serie, más allá del actor que lo represente y si es una persona pública, popular que no está actuando bueno, también, los valores que tiene yo les aclaro siempre a ellas que si vos le preguntás a mis hijas un gol de Maradona, quizás no saben ninguno te voy a preguntar cómo fue Maradona como ser humano y te dicen que es una persona que nació en la pobreza y en la miseria total que nunca se olvidó de sus raíces que escaló socialmente y siempre ayudó a los que quedaron atrás que fue un tipo que ayudó a levantar escuelas que ayudó a levantar hospitales un amor incondicional por sus padres entonces yo, mientras que ellas absorban eso de la persona a la que admiren que ellas admiren a quienes quieran pero que sepan que que atrás de las acciones públicas de cada persona también hay un ser humano y que está bueno a veces también llegar a ese ser humano en mi caso con Diego imagínense que fue una persona que nunca generó grises o a Maradona se lo ama o se lo odia así como comparto mi amor con Maradona con mucha gente también tengo que lidiar con el odio hacia Maradona que viene desde muchos sectores pero bueno, tengo la espalda y tengo los argumentos como para poder defenderlo Bueno Walter, te agradecemos muchísimo que hayas contado esta historia obviamente cuando la vi la vimos acá me llamó poderosamente la atención y bueno, más estas niñas tus hijas me dicen que hayas tenido esa visión que se haya cumplido y le mandamos un beso grande a Mara y Dona un cariño para toda la familia Bueno chicos muchísimas gracias a ustedes por la conexión muchísimas gracias a Julieta también por el contacto es un placer haberlos conocido y bueno, estoy a disposición Te esperamos en San Luis en algún momento para que conozcas Por supuesto Chao Walter Un fuerte abrazo Gracias Abrazo grande Chao, chao Un cariño Bueno